Elena González prepara pollo con arroz para un comedor benéfico en un barrio humilde de Buenos Aires. La hiperinflación no es nueva en Argentina, pero en los últimos tres meses el precio de los alimentos subió un 20% por el impacto de la guerra en Ucrania en la cadena global de suministros. El comedor social de González es solo uno de los 1,500 que hay repartidos en Argentina para ayudar a los más desfavorecidos. El presidente Alberto Fernández otorga un bono único para enfrentar la inflación, pero algunos se muestran escépticos. Porque son las verdaderas heroínas de esta historia, son las que están en el día a día cocinando con los pocos recursos que tienen, consiguiendo lo que necesitan para poder dar de comer. Recientemente el gobierno tuvo que aumentar en un 50% su programa de cupones de alimentos. Unos 2,4 millones de hogares dependen de estas ayudas para sobrevivir. Otras 300.000 personas se alimentan en comedores escolares y son aún más los que comen en organizaciones religiosas y ONGs. La economía argentina se recupera. En 2021 el PIB creció un 10,3% después de tres años de recesión. Pero la inflación sigue en aumento. Y es que Argentina debe limitar el gasto público tras sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y su reciente acuerdo para refinanciar un préstamo de 45.000 millones de dólares. Pobreza, evidentemente hay un deterioro generalizado en nuestra sociedad respecto de los ingresos. Y hay una inflación muy alta sobre los alimentos. Y entonces, bueno, está comprobado que quien tiene poquitos ingresos lo usa mayoritariamente en comer. La ONU advierte sobre una inflación alta y sostenida y probablemente mayores tasas de desempleo. Por eso las ayudas para conseguir alimentos podrían ser parte del día a día en Argentina por un tiempo.